Pues yo veo el futuro de los afros en Colombia positivo, pero en una forma negativa también, porque las comunidades afros están ubicadas en las zonas rurales del país y en el país hay mucha, está muy descentralizada la zona rural del país con las zonas urbanas. Por eso es que, por ejemplo, en mi universidad hay muy pocos jóvenes afros como yo, porque no tienen las oportunidades o la facilidad de llegar de las zonas rurales a estudiar o tener las posibilidades de que tiene un joven normal de las zonas urbanas.